¡A ver si me alcanzas Gogeta! ¡A ver si me alcanzas! ¡A ver si me alcanzas! ¡Eh! ¡Me persigue el Gogeta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nada! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Eh! ¡No me alcanza! ¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenover Es que el día de hoy el mod que traigo me lo pidieron ustedes en base al mod que subí en el episodio anterior Que era Gogeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Este no se queda para nada atrás, yo estoy seguro de que muchos de ustedes ya saben cuál es Algunos no, pero antes de mostrárselos, antes de mostrárselos como siempre acostumbro Si te has perdido alguno de los episodios anteriores de Dragon Ball, entra al canal que allí están todos Allí te puedes topar todos los videos de Dragon Ball si te los has perdido Y de las demás series que si eres gamer de corazón, si de verdad te gustan los juegos de video Todas las series que están actualmente están hechas para verdaderos gamers Yo te aseguro que te van a encantar, así que nada, vámonos sin más rodeos A las batallas épicas del día de hoy con este nuevo mod Vean, ya no está aquí Naruto, ya no están los dioses de la destrucción Aquí, bueno, más que Bills, es el único dios de la destrucción Pero aquí ya están todos en su lugar, ¿se dan cuenta? Ya, nada de mod, solamente hay uno Que es este de abajo No sé por qué sigue teniendo la imagen del dios de la destrucción si se supone que yo ya la había eliminado Pero bueno, este es el mod del día de hoy, vean nada más Vegito, Super Saiyajin fase 4 y no es igual que... Que Gogeta, si se dan cuenta O sea, el que lo diseñó dijo No se tiene que ver igual que Gogeta Tiene que ser diferente y vean Este es Gogeta Este es Vegito Que tengo el presentimiento de que Vegito es un poco más chaparro que Gogeta No sé, pero la batalla final Va a ser la batalla épica entre Gogeta Y entre Vegito Que obviamente, como yo tengo a Vegito Pues ya saben ustedes ¿Quién es el que va a ganar? El primero al que quiero derrotar es a Broly ¿Por qué? Porque es coraje Saiyajin Ya saben que los Saiyajin son Son muy envidiosos en cuanto a poder se refiere Y siempre tratan de demostrar que son los más fuertes Claro que en este caso es trampa porque son dos contra uno Pero no pasa nada que en la guerra y en el amor Todo se vale Y cuando estás peleando con Broly Pues más todavía Cuando estás peleando con Broly Se vale más todavía Vean este Big Bang ataque Vean ese Big Bang No sé por qué está de ese color La verdad no tengo ni la más mínima idea De por qué está de ese color Y por qué me está persiguiendo Broly Uy Uy Broly Uy Broly Lo sospeché desde un principio Lo sospeché desde un principio Que me querías atacar Sí, gástate toda tu resistencia Ese ataque no sé No sé qué hace Porque la animación está bien rara Vean, vean Si se arrima otra vez Si se arrima otra vez Se lo carga Vean Es que no alcanzas a ver los movimientos que hace Vegito porque se mueve tan rápido Que es difícil ver sus movimientos ¿Sabes? Es que ¿Por qué tiene tanta resistencia este mono? ¿Ven? Por eso lo elegí a este Porque Aunque Pudiera pensar alguno Que Broly Que Con la resistencia que tiene No es fácil de De acorralar O sea Si le quieres hacer combos continuos Y todo lo que yo suelo hacer Con Broly Es un poquito más difícil De hacérselo ¿Saben? Pero nada Que un Big Bang Attack No solucione ¿Vas a venir Broly? ¿Sabes que tengo Mis pechugas de acero? No soy Gogeta Pero sigo teniendo Mis pechugas de acero Ve Ve nada más ¿Quieres lanzarme algún podercito? Pues tómala En la carota ¿Por qué Me alentó el Broly? ¿Por qué me alentaste Broly? ¿Por qué? Como que por un instante Desapareció Broly No sé si lo alcanzaron a ver Pero por un instante Como que desapareció ¡Uy! Y le alcancé a meter Estaba haciendo su ataque rompedor Y aún así Le alcancé a meter Un buen macanazo ¡Un buen macanazo! Y ya Está a punto de morirse Ve Con esto ya se murió Toma Una patadota Con eso Tuvo el Broly Más que suficiente Ganas Claro que gané Por supuesto que gané Porque soy Vegito Super Saiyajin 4 Ahora ¿Quién es el valiente Que se va a meter Con Vegito Super Saiyajin Fase 4? Vamos a poner a Bills A Bills El dios de la destrucción En el planeta De los Kaioshin Allí Es donde se va a desatar La batalla Entre estos Dos titanas Yo sé que muchos van a decir Pero Bills es más poderoso Sí ¿Y qué? Esto es un juego Puedes hacer lo que se Esto es lo bonito De los juegos de video Que puedes hacer lo que se te pegue la gana Como hacer que Vegito Super Saiyajin 4 Venza a Bills Eso es lo bonito No le quites el encanto Diciendo Pero Bills es más poderoso Si dices eso Le vas a quitar el encanto al juego Así que mejor Resérvate tus comentarios Y disfruta la batalla Y disfruta la batalla Que estoy a punto de partírsela Al dios de la... No Que me está bajando más vida A él Te diré que me está bajando más vida A él De lo que yo le estoy Bajando Cargas 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 Los dos pelean con el mismo estilo Así bien... Bien loco De que Hoy soy invencible Y hasta con los brazos cruzados Te mato Pum 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 Eso es lo que me gusta de estos dos Como pelean con los brazos cruzados Como si fueran bien poderosotes Aunque estén peleando Contra el dios De la destrucción A ellos les vale No se dejan intimidar por nada en el mundo Pum Guay No me dejó darle mi patada ninja Guasa Ah caray Te estás poniendo agresivo Bills De veras De veras Te estás poniendo agresivo Bueno Yo sé que ustedes dirán Es que Por eso Te lo dije Epsilon Es que Bills es el dios de la destrucción No le puedes ganar Bueno Tal vez así no le gane Tal vez así no le gane Así que tendré que usar medidas drásticas Ahora sí Bills ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¿Que te ibas a meter contra mí? ¿Que te ibas a meter contra mí? Eh 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 Bills por favor No te das cuenta con quién te estás metiendo No te das cuenta De con quién te estás metiendo Carajo Adiós ¿Eh? ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Que me iba a ganar quién? Yo no escuché A ver Otra vez me repiten ¿Que quién me iba a ganar? Ja ja Por favor Si yo tenía un as bajo la manga Ya lo tenía preparado Bajo mi manga Yo dije Si van a Van a pensar que me va a ganar Bills Porque es el dios de la destrucción Pero nada Se lo acaba de cargar el payaso Estoy seguro de que esa última jugada No se la esperaban Pero qué tal ¿Eh? Yo tenía un as bajo la manga No nada más me puse a pelear Contra el dios de la destrucción Así como así Traía todo fríamente Y calculado En mi cerebro Y todo resultó Perfectamente bien Ahora ya saben Quién va a ganar En la batalla final De Vegito contra Gogeta Es obvio Es obvio Gogeta no se transforma En fase 5 Vegito sí Así que con eso Lo tengo todo Perfectamente solucionado ¿Qué pasa mi Goku? ¿Qué pasa mi Goku? ¿Quieres unas patadas? Soy especialista en patadas ¿Eh? Tengo un diplomado Y todo en patadas ¿No sabías? Fui a la universidad patadona Fui a la universidad de Patadonia Y ahí me enseñaron Me enseñaron mi maestría En patadas Tengo mi título ¡Pum! ¿Eh? Ve Tengo esta que es La patada ninja ¡WASA! ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó la patada ninja? ¡Oh, que la chistosa! Se va a poner agresivo el señor Y vamos a agarrarlo así ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Oh, caray! ¿Qué pasó? Ahí se me durmió Ahí se me acaba de dormir Ok, vamos tranquilos Vamos tranquilos No pasa absolutamente nada ¡No pasa! ¡WASA! Ahí está la patada ninja ¿Eh? Para aquellos que querían ver La patada ninja ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¿Quién ganó? ¿Nadie? ¡Nadie! Estuvimos empates, ¿eh? Kamehameha contra Kamehameha Y salió empate El asunto ¡Uy! Voy a tener que ponerme más agresivo Con este Goku Porque está Demasiado poderoso, ¿eh? Está demasiado poderoso ¿Ve? Casi no le va con nada de vida Y eso es obvio Porque Los atributos de Vegito No son muy grandes Que digamos Pero aquí Lo agarro Y le meto No sé qué serie de golpes Le hace ahí Es una falla gráfica Eso ya sé Pero Bueno, que de todos modos funciona, ¿no? ¡Oh! 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 Ya me la partió Ya me la partió Ya me la partió Carajo, ¿por qué tenías que ir para allá? ¡Ah, caray! Como que lo hizo demasiado largo, ¿no? Bueno Llegó el momento de ponerse agresivos Con Goku ¿Por qué? Porque sí Porque sí Porque Goku Se está Aprovechando De mi debilidad Sabe que soy Más débil que él Pero No sabe que vencía al dios de la destrucción Con estos combos súper poderosos, ¿eh? No sabías, ¿verdad, Goku? No sabías Y no te lo esperabas Aparte de todo Y camecha ¿Qué no se volió? ¿De veras? Bueno, otro más Ándele Es que el primero no funcionó Si el primero no funciona Con el seguro Y mira ahí Ve como pone El puño, ¿eh? Así con cara de Y si regresas Y si se te ocurra regresar Te clavo estos nudillos en la cara Uh, que buenas batallas con Vegito Super Saiyajin fase 5, eh Que buenas batallas Definitivamente si Vegito Super Saiyajin fase 4 Es más débil que Goku Super Saiyajin Dios, Super Saiyajin Y que Bills, pero no puedo decir Lo mismo del fase 5, eh Y no es que yo lo diga nada más Sino que se los estoy demostrando con hechos Con hechos se los estoy demostrando Que les estoy partiendo la cara como si fueran Cualquier muñequito de trapo Vámonos a la pista De juegos de celular porque mi último cliente Del día de hoy Mi último cliente es Freezer Bueno, el último antes de la batalla entre Gogeta y Vegito Este es el último cliente, que a donde vas Ya te vas a echar a correr tan rápido Freezer, de veras Vámonos, que te pasa Que te pasa muchacho Que te pasa muchacho, que te pasa Te dicen en la escuela y te preguntan En tu casa, ah caray Oh caray, eh, 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 tengo pechugas de acero Cuidado que tengo pechugas de acero No sabías No sabías que tengo pechugas de acero Otra vez Vámonos para allá Me está bajando demasiada vida a este tipo Y sí, era obvio porque es tan fuerte como Goku Es tan fuerte como Goku Así que era obvio Que comenzara ganándome esta batalla Pero, eh, bueno Ya sabemos que si las cosas empiezan a complicar Tengo un arma secreta Buenísima Buenísima arma secreta Tengo un arma secreta bastante buena Que me enseñaron Mis amigos y familiares Uh, vas Creo que con Freezer Ni siquiera voy a necesitar en el fase 5, eh Ni siquiera voy a tener que transformarme Uy, igual y sí Igual y sí Si se sigue complicando este asunto Ah, bueno Ya que estamos en eso Ya que estamos en eso Pues vamos a acabar con Freezer O sea, es que Para aquí complicamos más las cosas De todos modos se va a morir Toma Y toma Oh, oh, oh No lo dejé lanzar su definitivo ¿Se fijaron? No lo dejé lanzar su ataque definitivo Ah, puro golpecito Puro golpecito Uh 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 O sea Uh Se me está a punto de terminar Mi resistencia Pero nada Digo mi Ki Mi Ki estaba a punto de terminarse Pero no pasó nada Ah, y mi puño ¿Qué pasó con el puño, Vegito? Se supone que tú pones el puño así de De matón Y si decides volver te mato Ja, ja Bueno, pues Vamos a la última batalla Y llega la batalla final El momento decisivo ¿Quién es la fusión más poderosa? Vegito O Gogeta Yo sé que muchos están del lado de Gogeta Y muchos otros del lado de Vegito Pero como ya se los dije No importa quién gane O quién pierda O quién sea más poderoso O quién sea más débil Estos videos simplemente están hechos para divertirse Y ya Ve el video y disfruta al hombre Para que te quejas Ahora mismo Yo me voy a poner a juguetear con Gogeta Si se deja Si es que Gogeta se deja Yo me voy a poner a juguetear con él Vean Ya gastó resistencia el tonto Y patada No le pude atinar mi patada Oh, ve nada más Qué bloqueo Qué pechugas de acero señores Qué pechugas de acero Tenía que ser el hombre de las pechugas Me estás persiguiendo Gogeta Ven hombre Ven, no te sientas intimidado Solo porque también soy fase 4 Ve nada más Ve nada más Qué bloqueo Yo también tengo pechugas Yo también tengo pechugas Señor Gogeta Señor Gogeta No hombre Qué patiza le estoy metiendo Qué patiza le estoy metiendo Que no me escuchaste No escuchaste cuando le dije a Goku Que tengo maestría en patadas Tengo un doctorado Y licencia Oficial Oficial Ven para acá Ven para acá Uy, ya valí aquí No Olvídenlo Falsa alarma El que valió Fuego Gogeta Ven con toda la paciencia Y con toda la dedicación del mundo Yo lo espero a que venga Y cuando se arrima Pues, adiós Sí Ahora me echo a correr Uh A ver si me alcanzas Gogeta A ver si me alcanzas A ver si me alcanzas Eh, me persigue el Gogeta Uy Uy Nada Nada de eso Nada de eso Eh, no me alcanza No me alcanza Uy, ahora sí Ya te cargó Ya te cargó Porque te voy a lanzar un Dame Dame Ja ¿Y dónde está el fase 5? Épsilon ¿Por qué no te transformas en fase 5? Ya los Hasta aquí los estoy escuchando, eh Me zumban los oídos De que dicen ¿Por qué no te transformas, Epsilon? Ya me transformé Ya estoy listo para jugar con Gogeta Otro ratito más Uh Uh, uh Y ya se murió Ya con eso casi se muere, eh Con eso ya casi se muere Bueno Tómela Y se acabó Y se acabó Y se acabó Qué épica batalla, eh No sé por qué se queda así parado el mono Pero Qué épica Batalla Entre Gogeta Y Y Vegito Igual no estuvo tan épica De hecho estuvo demasiado fácil Pero ¿Qué se le va a hacer? Si estás peleando contra Vegito en Super Saiyajin Fase 5 Todo está fácil De hecho si se fijan En la batalla Con Bills Con Goku Y con Freezer Se estaba complicando Al comienzo Pero en cuanto me transformo en fase 5 Es lo más fácil del mundo Porque en fase 5 Le aumenta la velocidad Al personaje Le aumenta el daño de ataque Le aumenta Todo Todo le aumenta Y con eso ya puedo hacer los combos Que siempre me gusta hacer Así que nada Hasta aquí vamos a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Y su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No se olviden de también comentar Cuáles son los mods Que les gustaría ver Aquí en Dragon Ball Xenover Y cuáles son las batallas Que les gustaría Estar viendo en los próximos episodios Yo me despido Al lado del Maestro Cell Y nos vemos la próxima ¡Ciao!